El alcalde Mauricio Vila Duzal entregó en la comisaría de San Ignacio Tecif las llaves de 350 casas completas, acción que por medio del plan municipal de vivienda otorga a familias de la ciudad la oportunidad de contar con viviendas dignas que mejoran sus condiciones y calidad de vida, obras donde se destinaron 69 millones de pesos. Estamos entregando 350 casas, pero cuando termine este año 2017 vamos a haber entregado 4 mil acciones de vivienda beneficiando a igual número de familias y estamos hablando desde casas completas como les ha tocado a ustedes, estamos hablando de cuartos adicionales, estamos hablando de baños para aquellas familias que no tienen un baño, estamos hablando de cocinas para aquellos que cocinan con leña, con todas las enfermedades que esto representa y por supuesto que este es un programa que nos llena de orgullo. El primer edil destacó la importancia de este tipo de apoyos que además de permitir un patrimonio seguro contribuye a acabar con problemas de hacinamiento y las dificultades familiares que esta situación acarrea. El subdirector ejecutivo nacional de Hábitat para la Humanidad México, Luis Armenta, informó que gracias a las alianzas con el Ayuntamiento de Mérida, en menos de un año, 350 familias ya cuentan con una vivienda completa aumentando su calidad de vida.